Luzmeri, Edwin, Yaner, Iván, Alveiro, Everardo y su esposa Doris hacen parte de los 4.182 beneficiarios que hoy contribuyen con sus esfuerzos aunados entre productores y científicos a la transferencia de conocimientos, al diálogo de saberes y a las plataformas de co-innovación para el fortalecimiento de capacidades que contribuyan al desarrollo y adopción de innovaciones en agroecología y bioeconomía en el Chocó, Sur del Meta y Caquetá. Por medio de la aplicación de la herramienta para evaluación de desempeño agroecológico o metodología TAPE, investigadores del equipo técnico Abrigue buscan analizar el desempeño agroecológico de unidades productivas de diversas escalas en términos de algunos índices que se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo, la generación de empleo, la adaptación al cambio climático, la reducción de la huella de carbono, el mejoramiento en la producción de alimentos y el empoderamiento de las mujeres. A través de la iniciativa de CIRA de la Unión Europea y su financiación, el proyecto Abrigue se consolida como líder en la región colindante entre la Orinoquía y la Amazonia, con el uso del instrumento TAPE y la apuesta por desarrollar innovaciones AEB en el país. Apostándole al diálogo como herramienta constructiva y fundamental para el desarrollo de los procesos de transformación, Abrigue busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, al cumplimiento de las metas NDC de Colombia, a la reducción de la deforestación y a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en zonas de frontera forestal y marina.